Por los caídos en Sencata, por los caídos en Sacaba, ni perdón ni olvido. Sencata y Sacaba, pueblos de batalla, mueven la metralla. Los confirmados en Sacaba en este enfrentamiento y de acción de la policía y los militares no podemos acercarnos un poco más para cuidar la imagen de estas personas, pero tenemos cuatro muertos confirmados, hay muchos heridos en Sacaba. ¡Volveremos juntos! ¡Seremos millones! ¡Ay, ay, ay, Bolivia! ¡Nunca de rodillas! ¡Volveremos juntos! ¡Seremos millones! ¡Ay, ay, ay, Bolivia! ¡Nunca de rodillas! ¡Ay, ay, ay, Bolivia! ¡Nunca de rodillas! ¡Bueno! ¡Esta Bolivia! ¡Ahora sí! ¡Vocamos por Lucho y David! ¡Vamos! 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 Sencata y Sacaba ¡Hey! ¡Venga en la memoria! ¡Oh! Tus hijos valientes que nos dieron vida, tus hijos valientes que nos dieron vida. En la defensa de mi madre que es de pollera, en la defensa de la bandera de huitaera que tenemos, que nos estaba humillando. Por eso mi hermano ha salido acompañando a mi madre, pero lamentablemente mi hermano ha muerto. Me lo han matado. Están peleando de los contravenidos, de los contravenidos como una espalada se han matado a un ser humano. Trae un problema, un secreto, como van a morir así, con el mal de hueso, de hueso, de hueso. ¿Cómo puede ser posible que vengan, disparen a quien sea y sin la bodega que no, a quien éramos nosotros? Que ellos están matando el niño. Nosotros no tenemos armas, no somos terroristas. Ahora, suerte me dice, hermanos, me dice, ¿qué es lo que me dice? Que están muertos, que me muertes, que me da. Toda vez estamos esperando que su corazón te libera. Miren cómo me lo han dejado mi esposo, he tenido rebanas de la cabeza. ¿Cómo le digo a mi hijo que mis papás están muertos? Y a las mujeres no me están haciendo eso, y a las mujeres no me están haciendo eso. Y a las mujeres no me están haciendo eso, y a las mujeres no me están dejando así. Y a las mujeres no me están haciendo eso, y a las mujeres no me están haciendo eso. ¡Justicia! ¡Justicia! Justicia! Justicia!